Música Amigo, ¿cómo le va? Bien, ¿usted caballero? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Para dónde lleva esto? Ahí, para el taller. ¿Un tronco en un taller? ¿Y qué va a hacer con eso? Bueno, sígame, nada más, sígame. Bueno, vamos a ver. Sígame, nada más. Orocú es un vecino del barrio del Carmen de Punta Arenas. Es ahí donde en un taller de unos amigos nacen sus creaciones. Orocú, ¿exactamente qué es lo que está haciendo aquí? Aquí estoy haciendo una señora vendiendo café. Aquí tenemos la cafetera, tenemos las tacitas y ahí van las empanaditas. Eso viene por parte de mi familia, de mi padre. Él trabajaba artesanía y yo saqué eso. ¿No trabaja solo? No, yo trabajo con mi compañero. Con mi compañero. Y es precisamente Ortega, conocido como Bouchón, uno de los escultores de este taller, donde se puede tardar hasta tres meses esculpiendo una figura. Oiga, Bouchón, veo que hay que tener muy buena imaginación para hacer esto. Ah, sí, este ya lo trae uno grabado en la mente. Lo que va a hacer aquí es agarrar un tronco de este y darle de forma, porque si lo deja para más rato, se le va a uno volando la idea. ¿Y usted comenzó esto con quién? Bueno, esto es a través de mi padre, mis hermanos, y ahora estamos nosotros aquí. Esto todo es diferente. Bueno, esto yo cuando empecé a hacerlo, yo le digo, yo voy a hacer, ¿qué hago, señor? Señor, primero le pedí la raíz a mi amigo, mi compañero, esa raíz. Y digo yo, ¿qué hago, señor, de esta raíz? Aquí está el pez volador, es este, el pez volador. Este es el tiburón perro, le llamamos nosotros tiburón perro, y ese es el nombre científico de él, original. Este es el pez guajú. Cedro, cocobolo, aguacate y hasta guanacaste son las maderas que estos escultores del mar reciclan en obras de arte y a la vez mantienen limpias nuestras playas. Nosotros le damos vida a la madera de la playa. El tiempo que Dios quiera, seguiremos siguiendo la playa y trayendo madera.